La Unión de las Llamas Gemelas Es un programa creado con mucho amor Para transmitir las enseñanzas universales Del Plan Divino Universal de las Llamas Gemelas Enseñanzas Crísticas canalizadas del Maestro Jesús Y de la Maestra María Magdalena María y más Maestros Ascendidos Conducido por Anandi Christavena Majá Por holísticafm.net Haciendo un clic en tu mente Haciendo un clic en tu mente Regalo para el alma Dios está en tu corazón Dios está en tu interior Pide y se te dará Con tu fe te lo mostrará Pide y se te dará Con tu fe te lo mostrará Regalo para el alma Regalo para el alma Con tu fe te lo mostrará Con tu fe te lo mostrará Ah... 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 Música 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 los ojos, nos conectamos con nuestra esencia, con nuestra luz, vamos a dejar un poquito la mente, los egos, vamos a estar un poco que este programa, que la energía de este programa, hoy se trata de preguntas, pero ya todas las preguntas, respuestas, tratándose de una verdad universal, llega, la luz llega y vamos a tratar de que nos llegue la energía de lo que se emite, de la verdad, de la luz, de la energía de los maestros siempre presentes aquí guiándome y con todos vosotros y que también sane, todos los programas son sanadores, todos los programas de radio, todas las conferencias, ¿por qué? Porque se trata de un plan divino de sanación para la unión de las llamas gemelas y para una misión grande, entonces la verdad es luz y la luz llega para sanar y para conectar más y para entender más cosas y conectar más y a veces estamos mucho como en el ego o en la mente y no dejamos que llegue esa energía y me gustaría que me dijeran si todo se oye bien, si se ve bien, si se oye bien y ya sea Christian, Noam y bueno y eso vamos a hacer un poquito esa parada, esas respiraciones perfectamente, esas respiraciones profundas con una mano en el chakra corazón, inhalamos y exhalamos y pedimos también protección para el programa y para el plan y respiramos, si alguien se cree quedar un ratito así, tengo que empezar, si alguien se cree quedar un ratito, pues respirando y haciendo respiraciones con los ojos cerrados y escuchando solamente la voz, está muy bien, yo tenía personas que venían a conferencias mías cuando estaba yo en el templo de Barcelona, en Gracia, que se quedaban en mis conferencias dormidos, yo al principio pensaba, ¿cómo que se quedan dormidos?, no han escuchado nada, se quedan dormidos y era porque, como me decían, que sintieron una paz, una paz grande, como están todos los maestros siempre presentes, sintieron una paz muy grande y se quedaron dormidos, pero el alma recibe toda la información, el alma lo recibe. Bueno, vamos allá con el programa 58 que es las preguntas que me habéis hecho vosotros al mail, recordamos el mail, radio23anandi.com, donde podéis hacer vuestras preguntas relacionadas con todos los temas que vamos tocando cada capítulo, llevamos 58, me falta muy poquito para ir a Argentina, a Buenos Aires también, en directo en el programa y bueno, pues en este mail podéis hacer las preguntas que queráis, tenemos bastantes y yo voy en el tiempo que tengo que ir porque no doy más y las respondo en escrito en el Facebook Anandi, en llamas generas Anandi, en la página de Facebook oficial, las voy respondiendo el fin de semana, algunos fines de semana, otros hacemos programas como hoy especiales de responder preguntas de las llamas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay bastantes, se han seleccionado un poquito las que me dé tiempo y las que no, pues las pondré en su fin de semana o la semana próxima, no puedo asegurar si este fin de semana las pondré, yo intentaré que sí, que las pueda poner y quiero decir también que mis compañeros, vamos a partir de hoy, bueno a partir de hoy yo y a partir del sábado, mis compañeros unos días de vacaciones, ¿vale? Pero podéis seguir enviando preguntas, podéis seguir enviando mails, lo único que se responderán a partir del día 4 o 5 ya, 4 o 5 de enero, que tengo la presentación del libro aquí en México en Vive Radio, que os recuerdo que si queréis venir pues a verme y a compartir esta maravilla de la presentación del libro, del segundo libro, que dará la luz y que estará físicamente ya ese mismo día 5 de Reyes en Vive Radio, de 3 a 5 durará, de 3 a 5 pm y habrá pues un aperitivo que le llaman Botana, aperitivo vegano, haremos una meditación también y bueno, os espero a todos los que podáis venir, que seáis de aquí de México y bueno, vamos a iniciar antes de las preguntas, vamos a mostrar un vídeo que tenemos preparado, que lo vamos a publicar también en Facebook, en los dos Facebook, vamos a publicarlo entre hoy, hoy después se estará publicado ya y en el Facebook ya más que me las mande un poquito, estará mañana o así, veía evidencias que se van viendo que la luz arcoíris del plan, la luz de los maestros va llegando para que salgan evidencias de seres reptilianos famosos, televisivos y que igual que Jim Carrey pues está diciendo todo esto y está dando testimonio de lo que él siente, de lo que él canaliza y de lo que él siente del Trump, que es reptiliano evidentemente el presidente, pues también, esto ya es una prueba más grande realmente de que se le ha visto y esto va a pasar, ya lo comenté en algún programa anterior y vuelvo a repetir que esto va a pasar y se les va a ver a los seres reptilianos mediáticamente, ya sean reporteros, cantantes, futbolistas, locutores, se les va a ver públicamente esto que vamos a ver a continuación, que ha pasado en una reportera, de Estados Unidos creo que es, vamos a poner una explicación primero, Cristian cuando quieras, una explicación primero y luego vamos a pasar a pasar este vídeo ¿Qué es lo que les va a hacer? ¿Qué es lo que les va a hacer? ¡No! 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 No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.